Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda Alex Godoy nuevamente presentándole un trabajo, esta vez cambiando. Estoy haciendo un trabajo con señoritas, categoría infantil. Estoy haciendo un trabajo físico-técnico utilizando el método de circuitos. En esta primera estación hay dos jugadoras. Sale, conduce en velocidad, da vuelta y pasa entre dos conos, conduce nuevamente y después da el pase por el piso, cambia de posición y hace relevo a su compañera. En la segunda estación hay tres jugadoras. Una se encarga de lanzar pelotas y las otras están moviéndose hacia cierto cono donde hacen desplazamiento de velocidad y están alternándose de tal forma que ninguna de las dos queda al mismo tiempo cabeceando. Vamos a la estación número tres, que es desplazamiento lateral con devolución con el borde interno. Se desplazan y hacen un golpe con el borde interno y se desplazan en velocidad al otro lado donde van a hacerlo con la pierna contraria. Devolvemos y vemos al final un trabajo en que hacemos un desplazamiento en zig zag. Corremos en velocidad y nos dan una pelota y la devolvemos. Vamos a acercarnos más a los ejercicios para que los vean con tranquilidad. Nos desplazamos a la primera estación, trabajo de desplazamiento lateral, hacemos velocidad, nos movemos y una compañera da el balón y la devuelvo con el borde interno. Tratamos de hacerlo con continuidad, desplazamiento en velocidad y trato de que la devolución sea con el borde interno. Van rotando todas las jugadoras y exigimos velocidad, exigimos un buen pase. La segunda estación hay cuatro jugadoras como ven, dos con pelota y dos que están desplazando un semicírculo. Hace una devolución y hace un desplazamiento de velocidad al lado contrario donde van a recibir un balón y le van a dar con la otra pierna. Después de un pase devuelven con el borde interno. El trabajo se combina la parte física con la parte técnica porque hay desplazamiento, hay movimiento, pero también hay toque con el balón. Vamos a la número tres donde estamos haciendo el trabajo de cabeza. Siempre cabeceo acompañado de movilidad. Y al final, pues el que vemos en el fondo, un trabajo de conducción, desplazamiento en velocidad y pase por el piso. Esta es una nueva modalidad. Quizás no me habían visto trabajos con niñas, pero aquí les presento uno. Espero lo sigan utilizando, lo sigan comentando pues y les sigan sirviendo de mucho para sus trabajos. Este es un trabajo, repito, de circuito físico-técnico.